Bueno, ya se inició la grabación, podemos continuar con la ponencia, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ya se inició la grabación, podemos continuar con la ponencia, doctor. Por lo tanto, lisan la bacteria, o sea, que la destruyen por lo que se consideran bactericidas. Entonces, digamos, su mecanismo de acción va ligado a esta proteína, que es la PVP, que es la proteína que fija realmente la penicilina, tiene la proteína fijadora de penicilina. Entonces, quiere decir que cuando hay bacterias que no tienen pared celular, en el caso del micoplasma, estos antibióticos realmente no funcionan. Entendiendo esa parte del mecanismo de acción, hablemos del primer grupo de vertilactario, que son las penicilinas propiamente dichas, entre los cuales tenemos cuatro subgrupos. El primero son las naturales, que pueden administrarse por vía endovenosa, como la penicilina geosódica o la cristalina, por ejemplo. Se pueden también administrar por vía intramuscular, como la misma penicilina benzatínica, el famoso benzetacil, que cuando se aplica su duele bastante, no sé si de pronto algunos de ustedes en su infancia pudieron o tuvieron esa oportunidad de sufrir con ese tipo de medicamento, que era muy útil para las parangomitales, y sigue siendo el medicamento de elección. Y también pueden administrarse por vía oral, como la penicilina UV. En cuanto al espectro, se usa todavía para infecciones estrictas o cosigas, y realmente sigue siendo de elección en el manejo de la sífilis, que es una infección por asquiroqueta, como lo dijimos al principio, es de manera pálida. Y son activas también frente a algunos, digamos, bases de logros negativos, pero en general hacen mucha resistencia, por lo cual es ideal no utilizarla ante este tipo de infecciones. El segundo grupo de antibióticos son las penicilinas antiestafilocóficas, que como su nombre lo indica, el espectro va ligado a estafilococos, pero ¿qué ventaja tiene este grupo antibiótico? Que también me cogen el espectro anterior. Además de tener un espectro contra estafilococos, también tienen un espectro contra los estretococos del grupo anterior. Entonces, entre este grupo hay un medicamento que, digamos, hay que clasificar un hermen, que es la meticilina. No sé si de pronto ustedes han leído esta sigla, SAM-R. No sé si saben qué es el SAM-R. Al estar acá en mí pueden preguntar con confianza, pueden que me llegue la información enseguida. ¿Saben qué es el SAM-R? Estafilococos aero metiloresistentes. Meticilino resistente. ¿Por qué se da esta clasificación? Por este medicamento que está acá. El espectro de este grupo de antibióticos me cubre estafilococos aureus, lo que uno llama meticilino sensible. El estafilococos aero meticilino sensible, o SAM-S, es susceptible a este grupo de antibióticos que ustedes están viendo acá. Cuando los estafilococos, en este caso el aburus, no responde a estos medicamentos, los conocemos como estafilococos aero meticilino resistente, por lo tanto, ninguno de estos medicamentos que ustedes ven aquí les va a funcionar. Este grupo de antibióticos sigue siendo de elección para las infecciones por estafilococos meticilino sensible. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la celulitis en general. Una paciente embarazada con mastitis, infección de piel, estafilococos. Pacientes con ericipela, eso es estafilococos. Por lo tanto, la celulitis en general, se usan muchos medicamentos como la oxacilina, y en cuestión de medicamentos orales, la diclooxacilina. Por ejemplo, los orzuelos que son producidos por el estafilococos aero, uno de los medicamentos de lesión es la diclooxacilina. Ahí tienen por lo menos un espectro bastante específico de este tipo de medicamentos. Se escucha como un micrófono abierto, por favor. Si de pronto alguien por ahí lo puede cerrar, le agradecería. El tercer grupo son las penicilinas de amplio espectro, que son quizá las que ustedes más han estudiado, porque son las que más se automedican en la calle. Abuela que se respete le mandaba ampicilina a todo el mundo. Las penicilinas de amplio espectro realmente tienen una actividad contra estafilococos y contra estretococos. O sea, las mismas del grupo anterior las cogen también, pero también tienen actividad frente a algunos vasitos gran negativos. Por lo tanto, pueden servir para algunos tipos de infecciones urinarias, por ejemplo. Lo ideal es que estos medicamentos como la ampicilina y la amoxicilina siempre se unan con una sustancia que se llama inhibidor de betlactamasa. ¿Se acuerdan cuando les dije la parte de mecanismos de resistencia? Y les dije que había unos gérmenes que producían sustancias llamadas enzimas hidrolíticas que destruían el antibiótico. ¿Se acuerdan? Los betlactamicos, cuando se unen, en este caso, con inhibidores de la betlactamasa, lo que busca es destruir esos mecanismos de resistencia. Por lo tanto, la ampicilina y la amoxicilina se usan mucho con los IVP, con los inhibidores de la betlactamasa. ¿Cuáles son esos IVP más frecuentes? Tenemos, por ejemplo, el subbactam, si ustedes han escuchado, ampicilina subbactam, el ácido clavulánico, la amoxicilina más ácido clavulánico cuando usó clavulín, por ejemplo. En el caso de ampicilina subbactamasa, la subtamicilina, que es el nombre comercial de esos medicamentos. O sea, cuando se usa con los IVP, tienden a tener un espectro mucho más fortalecido ante este tipo de gérmenes. Y el último grupo son las penicilinas antiseudomónicas. O sea, ya tenemos el primer medicamento contra pseudomonas, que es el gérmenes hospitalarios de los que más le tenemos midos los médicos. Entre este grupo tenemos la picarcilina, que muy poco se utiliza realmente, y tenemos la piperacilina. La piperacilina se usa también con un IVP, o sea, con un inhibidor de la betlactamasa, un IVL, perdón, inhibidor de la betlactamasa. Y cuando se usa con un IVL, actúa contra pseudomonas. O sea, que ya tenemos el primer medicamento para pseudomonas, piperacilina tasobactam. El IVP se llama, IVL se llama tasobactam. La piperacilina tasobactam es uno de los medicamentos que utilizamos, de los tantos que hay, para pseudomonas. Lo pueden escuchar cuando entren de pronto a trabajar en un hospital como pipetazo. Cuando ustedes escuchen, ponle pipetazo, se están refiriendo a la piperacilina tasobactam. No vayan a pensar que le van a pegar con una probeta en la cabeza que sea. El pipetazo es piperacilina tasobactam. En este caso, también tiene un espectro, no solamente contra pseudomonas, sino también frente a estafilococos aurumeticinosensibles, contra enterogocos, y contra algunos aneroblis. Entonces, si se dan cuenta, el espectro va aumentando de acuerdo al grupo que va pasando. Siendo las penicilias naturales las que tienen un menor espectro, y las anticeudomónicas las que tienen un espectro mucho más grande. El segundo grupo son las cefalosporinas. Las cefalosporinas se clasifican en generaciones, teniendo aquí en Colombia hasta la cuarta generación, pero existe una quinta generación. Las cefalosporinas, en cuanto a generación se refieren, el orden de primera a quinta, también va a depender del espectro que ellas tienen. Las primeras van a cubrir mejor grans positivos, y peor grans negativos, y así, mediante que van pasando, el espectro va también cambiando. Las cefalosporinas, ojo, no cubren ni listeria, ni tampoco cubren enterococos. Si yo tengo una infección por listeria monocigote, por ejemplo, o por algún enterococos, no me sirven. No puedo usar cefalosporinas. Es un datico ahí adicional. Las de primera generación, tenemos como antibióticos principales, la cefasolina y la cefalexina, son activas frente a cocos gran positivos, y algunos cocos gran negativos. Quiere decir que tiene el espectro reducido contra algunas infecciones de orina. La cefasolina, por ejemplo, la utiliza muchísimo en las, en lo que me llama por fila de cispre quirúrgica. Los pacientes que van a operar, una hora antes le colocan un gramo de cefasolina, dependiendo el peso. Las cefalosporinas las utiliza muy bien infecciones, por lo menos de vía respiradora superior. Pero si tengo que hacer el respeto, las manos de cefasolina por esta vida. Las de segunda generación, tenemos la cefasima, ese factor, la cefasitima, amplían el espectro frente a gran negativo. Se acuerdan que acá el espectro era muy disminuido, acá lo amplían un poco más, conservando la actividad frente a los que fueran positivos. Quiere decir que me coge el espectro del anterior, y me aumenta a gran negativo. Las de tercera generación, aquí las podemos especificar en dos. Ambas son de espectro ampliado. Sin embargo, la cefasitima, que es la cefasitima tercera generación que más utilizamos, no tiene efecto contra el pseudomonas. La cefasitima tiene una utilidad bastante grande en meningitis. Usted le pregunte, ¿medicamentos principales para meningitis? Uno de ellos es la cefasitima. Neuroinfección. Tiene una buena utilidad en neuroinfección. Y la cefasitima, que es otra de las cefasitimas tercera generación, hace parte del otro grupo que me combate pseudomonas. O sea, que ahí vamos dos antibióticos antiseudomonas. El pistazo y la cefasitima. Vayan apuntándolos por ahí, que eso les va a servir mucho para ya el de mañana. Y la cuarta generación, tenemos el cefepime. Cefepime es uno de los medicamentos que más utilizamos a nivel hospitalario en cuanto a infección nosocomial se refiere. La cefasitima cuarta generación, que en este caso el único miembro es el cefepime, tiene una actividad bastante importante contra granpositivos y también frente a enterobacterias y pseudomonas. Por lo tanto, es uno de los medicamentos que más utilizamos en infección nosocomial. Cuando ustedes escuchen infección por pseudomonas, siempre piensen que es infección en nosocomial, o sea, que es adquirida en un hospital. Pacientes, por ejemplo, que tienen sesiones de diálisis, pacientes, por ejemplo, que estuvieron hospitalizados, le dieron de alta y reingresaron por fiebre, pacientes que tienen más de 14 días hospitalizados, pacientes que están incubados, pacientes que tienen sondas colocadas a nivel intrahospitonario, son pacientes que tienen riesgo de pseudomonas, o pacientes que tuvieron tratamiento con algunos antibióticos anticeudomónicos previamente, o sea, días anteriores o semanas anteriores. Solo, digamos, el grupo de pacientes con riesgo de pseudomonas, que eso más nunca se les olvide en su vida. O sea, cuando ustedes tienen un paciente con esos factores de riesgo, piensen en una posible impresión que se toman. Aquí tienen un tercer medicamento, pitazo, cestacidima y cestetibre. Los carbapenemicos, que son el tercer grupo de antibióticos beta-dactámicos. Ah, bueno, yo les había comentado anteriormente que había una quinta generación, no se las mencioné, porque aquí en Colombia no hay, pero de pronto para los que quieran irse para España, ni a la que quieran irse para Europa, donde sí se consiguen cefalosporna de quinta generación, hay un medicamento que se llama ceftarolina. ¿Se acuerdan de Carolina? Ceftarolina. Una cefalosporna de quinta generación. La ceftarolina tiene un efecto contra el SAMR. O sea, es uno de los únicos medicamentos beta-dactámicos que tiene efecto contra el tapilococos aureumetisilinoresistente. Así que si por lo menos están en España, si están haciendo alguna robación especializándose por allá, ya saben que la ceftarolina, que es un medicamento clasificado como cefarolina de quinta generación, también tiene efecto contra el tapilococos aureumetisilinoresistente. Ahora, acá es anecdótico, acá todavía no ha llegado. Acá de vaina va a llegar la vacuna contra el COVID. Esperemos que llegue. Se referente a los carbapenémicos. Los carbapenémicos son el tercer grupo de los beta-dactámicos en general. Y tienen un espectro bastante amplio, a exerción del SAMR. No combaten el tapilococos aureumetisilinoresistente. ¿Qué importancia tienen? Que son los medicamentos de lesión para otro mecanismo de resistencia productor de beta-dactamasa, en el caso de las bacterias que producen las beta-dactamasa de espectro extendido, que se pueden conocer como ble o blea, dependiendo de la traducción del inglés o del español. Cuando tenemos gérmenes que son productores de beta-dactamasa de espectro extendido, los carbapenémicos son la elección para estos medicamentos. Para estos gérmenes, perdón. De este grupo de antibióticos hacen parte el imipenen, el meropenen y el doripenen, que tienen acción contra pseudomonas. Aquí tienen tres más para pseudomonas. Carbapenémicos, a excepción del erpapenen, que es el único antibiótico del grupo de los carbapenémicos que no cubre pseudomonas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, y abro la pregunta para que me compiten en el chat, o el que quiera activar el micrófono me da la respuesta. Si yo tengo un paciente, que tiene un cuadro de disuria o la quiburia, tenismo vesical, dolor abdominal a nivel en posiliaca, que se acompaña, por ejemplo, de fiebre, me consulta y le hago un parcial de orina, y le encuentro que tiene tres cruces de bacteria con nitritos positivos, leucocitos campogénicos, le hago un cultivo, un uro cultivo, y me muestra que dice E. coli blec, E. coli productora de tartamasa espectro extendido. ¿Qué antibiótico de estos que ustedes están viendo aquí le van a colocar al paciente? Tienen cuatro, imipenen, meropenen, doripenen y estapenen. ¿Qué antibiótico creen que le pueden colocar a ese paciente? Un paciente joven, sin antecedentes de importancia, que apenas lleva dos días con sintomatología urinaria. De esos que están ahí, ¿cuál le colocan? Meropenen, ¿por qué meropenen? Por ejemplo, el meropenen tiene una ventaja que es pos, pero solo quiero decir que es de erección. Entonces, ojo con lo que les acabo de decir. Estos tres que ustedes están viendo acá, meropenen y imipenen y doripenen, tienen efecto contra pseudomonas. Les hago una pregunta. Según lo que yo les expliqué ahorita, ¿este paciente que acaba de consultar, ¿tiene factor de riesgo para pseudomonas, sí o no? Paciente joven, con dos días de sintomatología, sin antecedentes de importancia. Eso es lo que les dije al principio. Si el paciente es un paciente que no tiene factor de riesgo para pseudomonas, el espectro antibiótico que yo debo utilizar, si yo sé que no tiene un factor de riesgo para este germen, es un antibiótico que no me combate la pseudomonas, porque después de eso puedo generar mecanismos de resistencia. Por lo tanto, hubo un ERTAPENEN en Juan Pablo, dio la respuesta que el medicamento utilizar es el ERTAPENEN. Ahora, si el paciente fuera un paciente, por ejemplo, que tuviera hospitalización hace 14 días, o un paciente que le hacen diálisis cada tres días, y me consulta por sintomatología urinaria, que además tiene zona permanente, yo diría que ese paciente sí tiene factor de riesgo para pseudomonas, y ahí sí, cualquiera de los tres que ustedes vean acá arriba, le pueden colocar. ¿Quedó claro más o menos el concepto de cómo yo puedo elegir o no, dependiendo del espectro de un antibiótico, con este caso que les acabo de poner? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, claro. Entonces, referente al último grupo, los monobatámicos, hay un solo antibiótico que hace parte de este grupo, que se llama el ASTREONAM. Y el ASTREONAM tiene una característica bastante importante y bastante que yo le refrenta a los arterios. Primero, que actúa solo frente a gran negativos aerobios, o sea, que no actúa ni con gran positivos ni con anerobios. Gran negativos aerobios, únicamente. Pero tiene esto que usted ve acá. No produce reacción alérgica cruzada con el resto de los betlactamios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un paciente es alérgico a las penicilinas, pueden hacer reacción cruzada con el resto de los betlactamios. O sea, que un paciente que hace alergia a la penicilina te puede hacer alergia a cefalopornas cualquiera y te puede hacer reacción alérgica a los carbapenemios. A excepción de la ASTREONAM, porque la ASTREONAM no tiene reacción cruzada con las penicilinas. Y también cubre la pseudomonas. O sea, que ya tienen otro medicamento contra la pseudomonas. Pistazo, Cestacidima, Cepime, Inipenem, Doripenem, Meropenem y ASTREONAM. ¿Van cuánto? Van siete. Vayan apuntándolos ahí. Importante eso que les haga o si no hace reacción cruzada con el resto de las penicilinas. De acuerdo a esto, los efectos adversos de los betlactamios realmente se reúnen porque son muy similares. El principal es la anafilaxia. Por eso es importante que ustedes, antes de colocar penicilina, siempre hagan una prueba de cutánea previa. Generalmente, cuando un paciente dice que es alérgico a la penicilina, solamente 10 al 20% tienen una prueba de cutánea que diga que es positiva. A veces se toman una nutricilina, les dio de barriga, les salió un poquitico de rash en el brazo, de pronto les dio náuseas, vómitos, y ellos creen que son alérgicos. Yo les pregunto, ¿es alérgico de un medicamento? Sí es la penicilina, pero no tiene prueba. ¿Es realmente alérgico el que tiene prueba? Ahora, si el paciente te dice que es alérgico y no tiene prueba, créale, mejor déjalo así. Le vas a poner con una penicilina y ahora termina siendo un show anafilaxia. Créale si te dice que no tiene, pero por lo general únicamente 10 al 20% de los casos tienen prueba de cutánea positiva. Lo que les dije ahorita, una pequeña proporción de pacientes alérgicos a la penicilina, hace reacción cruzada, a sesión del astreóname. También pueden producir convulsiones y también estos medicamentos, por ejemplo, desde el tercer y cuarta generación, que son cefasoporinas, pueden hacer o pueden tener un efecto neurotóxico y pueden originar una encefatopatía tóxica o mioconía. Por ejemplo, los pacientes que están utilizando Cestrialzona como antibiótico de elección para la meningitis, estos pacientes pueden convulsionar por efecto del medicamento, pero tiene que ver mucho con la dosis y dependiendo también de la función real del paciente. Es importante que ustedes sepan todas esas condiciones antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Los glicopértidos es el segundo grupo antibiótico. Ya vimos los betlactamios. Hasta ahí quedaron los betlactamios. Quedó claro por el momento betlactamios. Penicilina, cefasoporina, carbapenémicos y monobastamios. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Los glicopértidos es el segundo grupo. Y de los glicopértidos, aunque existen dos medicamentos, que son la vancomicina y la teicoplanina, el que más se utiliza es la vancomicina. El mecanismo de acción es similar al de los betlactamios. Actúa a nivel de la síntesis de pertebulicano. O sea, actúa a nivel de la pared celular. Por lo tanto, también es un bactericida porque te produce el lisis de la peria. Se rompe la bacteria de la mata. ¿Qué ventaja tiene la vancomicina? Que tiene un espectro bastante ampliado. La vancomicina me actúa contra gran positivos. También actúa contra enterococos, el ceritococos y el estafidococos. Me actúa contra listeria. Me actúa contra clostridium. El clostridium difícil es uno de los microorganismos que produce una colitis que se llama colitis sedumembranosa. O una enfermedad que se da por antibiótico. Se llama diarrea post-antibiótico que es producida por el mismo clostridium difícil. No sé si lo han escuchado, pero para que lo tengan claro también por ahí. O sea, ya tienen un antibiótico que le puede, digamos, actuar contra este germen. Y lo más importante es esto que ustedes ven acá. Primer medicamento que actúa a nivel de la pared celular que me puede, por lo menos, destruir el SAM-R. Primer medicamento de lesión contra el estafidococos, aurumetil, insilino resistente, vancomicina. La vancomicina, al eliminarse por vía renal, al ser un medicamento hidrosoluble, se debe reajustar la dosis en los pacientes renales. Pacientes con falla renal, pacientes con diálisis, hay que reajustar la dosis. Se tienen que buscar cuál es la tasa de filtración y dependiendo de la tasa, uno va reajustando la dosis del medicamento. Por lo tanto, puede producir nefrotoxicidad con un efecto secundario importante. Y también se conoce un efecto como síndrome de don de rojo. Es que mientras estaba pasando el medicamento en infusión, el paciente se coloca rojo. Esto generalmente se produce porque el medicamento pasa muy rápido, o sea, porque la infusión es muy rápida. Por lo tanto, lo que uno debe hacer inicialmente es bajar la velocidad de infusión y ya con eso muchas veces mejora. Si no mejora, suspende y cambia el periodo. Listo. El tercer grupo anterior, amino glucoso, popularmente la gentamicina, que la usan muchísimo en los pueblos, por lo menos la gentamicina, que se usa muchísimo, la neomicina, no sé si de pronto ustedes han tenido en algún momento alguna conjuntivitis, hay una gotica que se llama guacentrol, muy famosa por ahí, que tienen neomicina, tienen polimicina y el sametasona, la tobramicina, también se usa mucho para conjuntivitis, famoso tobrex, si no lo han escuchado por ahí, la amicacina, que tiene también un uso importante a nivel de medicina infierta en cuanto a la medicina se refiere, lo hacen parte de un grupo que se llama amino glucosa, son medicamentos que actúan a nivel ribosumano, son de los únicos medicamentos que pueden tener función bactericida y bacteriostática al mismo tiempo, o sea, no son medicamentos que uno te hace dos funciones, sino que por ejemplo, en este caso, la gente, es un medicamento que es bacteriostática, y la mica, tiene un poder bactericida, o sea, tiene componentes, por lo menos compartidos, en este grupo, pero en línea general, son medicamentos que actúan a nivel, de su unidad sub-30, ese por lo tanto, actúan a nivel de la síntesis proteica de la bacteria, puede ser el poder de bactericida, o bacterio estático, dependiendo de lo cual me estoy refiriendo, importancia de estos medicamentos, el médico rural, por lo menos más que todo, los médicos viejitos, que ya están, por lo menos, con muchos años encima trabajando, les encanta mandar una gentamicina intramuscular, que da miedo, pacientes con infección urinaria, le mandan gentamicina, pacientes con neumunia, le mandan gentamicina, y hay cosas que hay que tener en cuenta, con estos medicamentos, primero, que si tienen, digamos, un espectro de elección, pero generalmente, se usan combinados, con algunos verulactámicos, o sea, muy rara vez, se usan solos, a menos que existan, por lo menos, indicaciones precisas, como la togramicina en la conjuntivitis, por ejemplo, pero, por lo general, cuando estamos ante, microorganismos gran negativos, se debe utilizar siempre en sinergia, con un betelaltámico, con el que ustedes quieran, con una penicilina de amplio espectro, con una cefalosporina, con un carbapenel, o sea, se puede utilizar junto a esos medicamentos, la amicacina, es uno de los medicamentos, que tiene también, actividad antiseudomónica, y aquí va otro, por lo tanto, en pacientes que tienen, algún riesgo de infección osocomial, o en pacientes inmunocomprometidos, también se puede utilizar, recuerden que los pacientes, que tienen VIH2X2, por ejemplo, son los que, mayormente sufren, de enfermedades oportunistas, y de enfermedades intrahospitalarias, apunten esto por ahí, alcanzan, buenos niveles, en todos los tejidos, a excepción, de líquidos cefadoraquidio, pulmón, y próstata, o sea, que esos medios, que utilizan, en tamicina para neumonía, están MFT, esos que usan, en tamicina para meningitis, están MFT, y esos que usan, para prostatitis, están MFT, supongo que saben, que es MFT, no, digo yo acá, en minorancia, sí, para los que no saben, están meando fuera el pie, entonces, esos medicamentos, no se mandan, en ese tipo de infecciones, es importante, que ustedes tengan claro eso, pacientes con infecciones, a nivel, del sistema nervioso, pulmón y próstata, aminoglucosicos tallados, pero tienen, algo bastante interesante, que muy pocos antibióticos, tienen, que son el único grupo, que lo presenta, y es el efecto post antibiótico, que significa, espectro post antibiótico, el espectro post antibiótico, no es más, cuando el medicamento, empieza a bajar, su concentración inhibitoria mínima, que es lo que se conoce, como MIG, que es lo que, por ejemplo, uno usa para el antibiótico, o sea, cuando va disminuyendo, los niveles séricos, del antibiótico, el antibiótico sigue actuando, y las bacterias siguen muriendo, o siguen inhibiendo su multiplicación, por ejemplo, si de pronto, yo estoy utilizando, gentamicina, con una infección X ahora mismo, con un gran negativo, estoy utilizando, gentamicina, como antibiótico de elección, y ya pasaron dos días, después del uso del antibiótico, de última dosis, ese efecto post antibiótico, puede ser, que después de dos días, de haberlo utilizado, siga generando muerte bacteriana, único grupo antibiótico, que lo presenta, por eso, que muchas veces, sus dosis, no son tan largas, como las de otros antibióticos, que van de 7 a 14 días, a veces, uno lo manda, por 3 a 5 días, por ejemplo, dependiendo del caso, efecto post antibiótico, no se les olvide eso, reacciones adversas, son medicamentos, perdón, hidrosolubles, así que también, producen nefrotoxicidad, por lo tanto, también hay que reajustarlo, en dosis, en los pacientes renales, esos pediátricos, que le, por ejemplo, en los pueblos, como les dije ahorita, potidigentamicina, unieron gentamicina, zapatos, gentamicina, esos poderes pedaditos, gracias a Dios, no es tan frecuente, pero se puede ver, un efecto de ototoxicidad, terminada con deficiencia, o con disminución, de la agudeza auditiva, entonces, es importante, que ustedes tengan eso en cuenta, por lo menos, para poder recetar, antibióticos, y que antibióticos, van a mandar, de acuerdo al espectro, y de acuerdo al lugar de infección, ni el líquido, cefalo, reacidio, ni próstata, ni pulmón, o con eso, y menos frecuente, está el bloque neuromuscular, gracias a Dios, porque esto puede llegar, inclusive un paro respiratorio, otro grupo, los macrolidos, entre dos macrolidos, tenemos uno, que utilizamos bastante, la acitromicina, porque es el antibiótico, que más conoce, el paciente, nueva ola, el paciente del siglo XXI, la acitromicina, la acitromicina, se ha convertido, en el medicamento, de elección, mal utilizado, en los pacientes, con faringomitalitis, estreptococin, que es lo que dice, generalmente, el médico nuevo, o sea, el médico como ustedes, el médico recién grabado, el médico dice, ay, pero, ¿para qué le vamos a colocar, la acitromicina, perdón, la acitromicina, paciente, eso duele mucho, vamos a colocarle un medicamento, que no duele, vamos a poner la acitromicina, que nada más son, tres pastillitas, y eso no le duele, la acitromicina, en general, los macrólidos, tienen un espectro, bastante grande, primero, actúan a nivel, de su unidad 50S, son bacteriostáticos, o sea, que no deberían utilizarse, solos, a menos que, se encuentre una infección leve, con una faringomitalitis, en ese caso, es válido, pero, por ejemplo, fíjense, espectro, cubren, cocos, y vacíos gran positivos, y también, gran negativos, y no enterobacterias, además de eso, son el tratamiento de lesión, e infección por campilobacter, micoplasma, ureoplasma, bartonella, y toferina, también te curen, legionela, moraxela, aemófidus, neumococo, y clamidia, y no solamente eso, también son efectivos, contra licobacter, cridur, en otras palabras, estás matando al mosquito, con una basura, o con una bomba atómica, cuando lo puedes matar, con un parmerazo, así quedó claro, el ejemplo del mosquito, ahora con el espectro, que ya estás viendo, que tiene acitromicina, ya sabes que es un estretococo, prefiero que le duele al paciente, porque yo sé que voy directo al grano, pero estoy colocando un medicamento, que tiene un espectro muy grande, y que en lo contrario, primero me puede producir, un efecto, sí me puede matar el estretococo, pero me puede producir, muerte de otras floras, que normalmente hacen parte, de la flora normal, y me puede generar, mecanismos de resistencia antibiótica, se quedó clara esa parte, cuando les puse el ejemplo del mosquito, si ustedes tienen el espectro, usen el antibiótico, que me hace espectro solamente, por ejemplo, la acitro, y la aclaritromicina, la aclaritro se usa, en el medicamento triconjugado, de licuarte el pido, esos pacientes que tienen, gastritis, que hacen biopsia, y le determinan el licuarte el pido, y generalmente le mandan, tres antibióticos, eso le mandan a multicilino, metronidazol, y claritromicina, pobre estómago también, eso, horrible ese tratamiento, pero hace parte, del mecanismo de medicamentos de lesión, ante esta patología, ahora la acitromicina, está indicada, en infecciones estreptocócicas, pero cuando el paciente, es alérgico a la penicilina, ahí si, es de primera elección, por lo tanto, si el paciente, no es alérgico, de elección siempre, va a ser la penicilina, quedó claro eso, si, profe, efectos secundarios, molestan gastrointestinales, por ejemplo, a nivel de neumonías, los macromedios, se usan siempre, en combinación, con veslactánico, cuando yo tengo, una infección, por ejemplo, una neumonía, por un neumococo, el tratamiento de elección, a nivel hospitalario, es la ampicilina subbactana, o sea, una penicilina de amplio espectro, más un nivel de la alta masa, más un macrolido, en este caso, claritromicina, se le coloca al paciente, la claritromicina, por vía endovenosa, pero, ¿qué problema tienen estos medicamentos? Que la claritromicina, puede producir, algo que se llama, plebitis, o sea, que me puede dañar el vaso, por el cual estamos pasando, los medicamentos pacientes, y me inflama, y obviamente, me produce, otro foco de infección, por eso, cuando yo tengo un paciente, con, una neumunia severa, que me está presentando, dificultad respiratoria, la disnea, es una contraindicación, para vía oral, yo puedo iniciar, mi medicamento, oviendo venosa, pero si después de 48, 72 horas, yo estoy viendo, que ya el paciente, mejoró el pato respiratorio, yo puedo pasar, esa claritromicina, que está, en estos momentos, oviendo venosa, la paso a vía oral, y así me evito, este efecto adverso, de la flebitis, que también es bastante frecuente, otra cosa, ¿quién de ustedes, en algún momento, de su vida, tomó, o claritromicina, o eritromicina, o acitromicina, tranquilos, que no les voy a preguntar, nada de antibióticos, solamente quiero saber, ¿quién de ustedes, en algún momento, de su vida, ha tomado acitromicina, o claritromicina, o eritromicina, que hacen parte, de este grupo antibiótico? Ahora, ninguno, ninguno ha tomado, nunca acitromicina, nadie, acitromicina, acitromicina, ya empezaron los dios, acitromicina, profe, acitro, acitro, ¿y a quién de ustedes, le hicieron, un electro, previa, receta, de acitromicina, déjenme, yo adivino, a nadie, ¿sí o no? fíjense, hay algo que se llama, alargamiento, listez, balocuté, no sé si ustedes, se acuerdan, al inicio de la pandemia, cuando empezaron a decir, que, se encontraba, entre los medicamentos, que actuaba, contra el COVID, la cloroquina, y la acitromicina, y hubo gente, que empezó a comprar, cloroquina, acitromicina, como loco, y empezaron a tomarse, acitromicina, que daba mierda, ¿qué pasó? Estudios posteriores, se dieron cuenta, que había, una producción, de alargamiento, del intervalo cuté, o sea, que te, producía, una arritmia, que podía llegar a ser, una arritmia fatal, por lo tanto, el uso crónico, de estos medicamentos, te aumenta, la mortalidad cardiovascular, y lo está diciendo, alguien, que ha estudiado mucho, esta parte, siempre que ustedes, vayan a mandar, acitromicina, por muy normal, que se ve paciente, mi consejo, realmente, es que le ha dado un electo, si ustedes ven, que el paciente, maneja frecuencias, que arreca muy baja, mándenle otra página, porque puede comentar, riesgo, de una arritmia fatal, consejo de vida, y de pronto, no es que me quiera, si se quieren ustedes, hagan, consejo de vida, y siempre recuerden, lo siguiente, al ser un medicamento, que tiene buena, biodisponibilidad oral, se absorbe muy bien, a nivel gastrointestinal, se elimina, por viabilidad, todos los medicamentos, que ustedes ven, que tienen, una buena biodisponibilidad, por viabilidad, generalmente, tienen una parte, de metabolismo, de eliminación biliar, por lo tanto, estos pacientes, también deben, vigilarle, que no tengan, insuficiencia hepática, antes de mandar, un medicamento, como dos macrolidos, háganle a su paciente, un perfil hepático, GVT, GPT, y un eléctrico, y después, cuando termines el tratamiento, vuelve y hace, lo más probable, es que salga normal, que es lo que uno quiere, pero si no sale normal, ya sabes que, puede ser por el alicamiento, del QT, o por insuficiencia hepática, pero que además, nunca se les olvide, eso tampoco, otro grupo, las quinolonas, las quinolonas, tienen un efecto, a nivel del ADN, de la bacteria, por lo tanto, son bactericidas, todos los medicamentos, que ustedes vean, que actúan, a nivel de los ácidos nucleicos, destruyen, el microorganismo, en este caso, la bacteria, se inhiben, la síntesis, de ADN bacteriano, uniéndose, al ADN girasa, y al de la etocosomerasa 4, que son bactericidas, los dividimos, en cuatro generaciones, primera generación, segunda, tercera, y cuarta generación, generalmente, la primera generación, son las quinodonas, propiamente dichas, la segunda, esa es la cuarta, se llama, fluoroquinodonas, eso es más que todo, por su estructura química, no tiene una explicación diferente, por la estructura química, que tiene una molécula de floro, en su estructura química, se referente al espectro, fíjense, que, aunque son de varias generaciones, tienen un espectro bastante ampliado, y son de los pocos medicamentos orales, que algunos, inclusive, tienen efecto contra pseudomonas, lo veremos ahorita, pero, por ejemplo, las quinodonas de primera generación, está el acionalidíxico, principalmente, que es el que más se utiliza, y tiene un efecto contra el negativo, principalmente, los gérmenes, que más producen infección urinaria, ¿cuáles son? para que más nunca se les olvide, hay cuatro principales, E. coli, prótex, crexiela, y enterobacter, son los cuatro gérmenes, que mayormente producen infección urinaria, o usted le pregunte, ¿cuáles son los cuatro gérmenes principales de I. bu? ahí están los cuatro, lo repito, E. coli, prótex, crexiela, y enterobacter, se catalogan como vasitos gran negativos, por lo tanto, lo que es medicamentos como la ampicina, que son penicilinas de amplio espectro, tienen un poquitico de espectro ahí, algunas se fotoporan de segunda generación, cera generación, y las quinodonas pueden enfrentar estos gérmenes. Hablando de segunda generación, tenemos al nofloxacino, y a la cipro, que la utilizamos demasiado, en infecciones urinarias, por ejemplo, también tiene un efecto contra gran negativo, y contra pseudomonas, o sea, que ya tenemos unos medicamentos orales, que puede actuar contra pseudomonas, ciprofluxacina, ¿de qué me sirve saber eso? Por ejemplo, si yo tengo un paciente, que tuvo una infección, no se lo comía, y ya completo el esquema antibiótico intravenoso, al momento de yo mandarlo para la casa, lo mando con un antibiótico, que también tenga el espectro contra pseudomonas, pero viola, yo no puedo mandar un paciente, de alta con medicamentos IV, a menos que tenga jonquera, pero si no, me toca mandarlo con bioral, y ya tengo un medicamento, que me actúa contra pseudomonas, y que es bioral. Tercera generación, es que además se usa el nofloxacino, por ejemplo, la claritro, también tiene un efecto contra clamidia, ¿qué infección me produce la clamidia? Pregunta general. Clamidia trachomática, ¿qué infección me produce la clamidia? No es una infección sexual, ¿verdad? Es uno de los gérmenes que produce en ETS, o sea, que ya yo tengo un medicamento, que me puede ayudar en infecciones de transmisión sexual, la cifrofloxacina o el nofloxacina, o sea, segunda generación. La de tercera generación, con el libofloxacino, me actúa contra micobacterias y patógenos atípicos, cosa que de pronto, algunos anteriores no funcionan, y también funcionan contra el pseudomonas. Importantísimo eso. Y la de cuarta generación, principalmente el moxifroxacino, que el nombre comercial es Avelox, porque me gusta lo que quieran buscar por ahí, se usa mucho para el tratamiento oral, cuando un paciente tuvo, por ejemplo, una neumonía nozoconial, que también me actúa contra anerobios y pseudomonas. O sea, todas estas que están aquí, todas estas que están acá, y todas estas que están acá, me las mata el moxifroxacino. O sea, que este es otro medicamento que tiene un efecto antiseudomónico. O sea, cuando yo tengo una infección, por ejemplo, una neumonía nozoconial, después del tratamiento, también lo puedo mandar con moxifroxacino. Si ustedes me preguntan, ¿cuál se prefiere? ¿La cifro o el moxifroxacino? ¿Se prefiere el moxifroxacino? ¿Cuál es la diferencia? Que en Colombia este no poso, que en Colombia este poso. O sea, hay que llenar un formato que se llama MIPRES, que es lo que el médico general más jodía en esta vida. Y nadie famoso lo que antes era el no poso, ahora es el MIPRES. Pero ustedes llenenlo, se evitan complicaciones finales. Que demoran 10 minutos más, pero el paciente va mejor tratado. También me actúa contra anerobios. O sea, que a nivel gastrointestinal, donde hay una gran actividad de anerobios, tengo un antiódico que me puede servir bastante. Eso es importantísimo saberlo. Tienen pacientes que tienen neumonías asociadas a tuberculosis, además de la terapia RIP, también puede utilizarlo si hay una sinergia, por lo menos de tuberculosis con infección bacteriana, en moxifroxacino. Importantísimo. Es lo mismo que les digo. Acciones adversas de molestia de gastrointestinales, pueden producir insomnio o inestabilidad. Eso es importante tenerlo claro. Ese paciente que está, que estábamos usando claritromoxi, no duerme. Tiene insomnio. El paciente es irritable en la noche. Y el familiar se emputa porque el paciente no duerme. Esas cosas hay que saberlas explicar también. Bien, ojo con esto. Y eso también apúntenlo por ahí y resáltenlo de una. Las quinodonas en general no se deben mandar ni en embarazadas ni en menores de 18 años. ¿Por qué razón? Porque actúan o pueden lesionar los cartílagos de las articulaciones en desarrollo. Esos pacientes pueden tener trastornos del crecimiento y los feticos, alteraciones por teratogénesis a nivel intrauterino. Pueden producir tendinitis por lo mismo, que actúan a nivel de las articulaciones y roturas tendinosas. Y gracias a Dios no son como los, en este caso, los medicamentos que vimos anteriormente, los macroejos, pero sí te pueden producir en raras ocasiones por la ocasión del intervalo que te. Lincosamida, otro grupo. Pero en este caso, el medicamento que más se usa y es uno que les voy a dar es la aclindamicina. La aclindamicina, ¿se acuerdan? Cuando les hablé ahorita de crostridium difícil, ¿se acuerdan? Que les dije que producía colitis sedomembranosa o diarrapos antibióticos. Tengan ese germen ahí en la mente. La aclindamicina, que es una lincosamida, actúa también a nivel de la síntesis proteica, se unía 50 de ese ribosomal, por lo tanto, es bacteriostal. Lo ideal es que se use siempre en sinergia con un betlaltámico o con un medicamento que se llama pericida. Hay mecanismos de resistencia específicos en este caso, por ejemplo, la mezclación de ARN ribosómico que hace que esos medicamentos no actúen. Gracias a Dios, es un mecanismo de resistencia raro. Pero vamos con esto. Está indicado por lo menos en gran positivo, pero también en anerobios. O sea, tienen otro medicamento contra anerobios. Los dos medicamentos principales contra anerobios son la aclindamicina y el metronidazol. Ténganlo siempre en la mente y que más nunca se les olvide. Si yo tengo un germen anerobio, los medicamentos que mayormente voy a utilizar son la aclindamicina y el metronidazol. Listo. Ténganlo por ahí siempre. Y también posee un efecto contra gran negativos y gran positivos. Eso también es importante. Tiene un espectro bastante ampliado. No poseen actividad frente a vacíos entericos facultativos. Y además de eso, es un agente alternativo antiinfecciones por anerobios o gran positivos en galerico o perlactamia. O sea, que si yo tengo un paciente con una infección de piel, por ejemplo, una celulitis donde el medicamento de lesión es la oxacilina. Y el paciente es alérgico a las penicilinas en medicamentos que puedo utilizar como reemplazo la aclindamicina. O sea, que me ayuda muchísimo en este tipo de infecciones de piel en pacientes alérgicos a las penicilinas. Siempre acuérdense de eso. Paciente alérgico con ericipela, con celulitis, con caso de las envasas mamastitis, por ejemplo, famoso acceso a nivel de las axilas. Como le dicen en los pueblos, el golondrino, que se maneja con oxacilina, en este caso, se puede manejar también con oxacilina o mequicilina, por ejemplo. Si el paciente es alérgico, uso clindamicina. Ahí tienen otra opción ante estos medicamentos. Y fíjense acá, reacciones adversas, molestias gastrointestinales, pero diarrea asociada a los triunfícitos. Si yo tengo un paciente que le estoy manejando la infección con endamicina, que al tercer cuarto día empieza con diarrea, en mi cabeza lo primero que debe sospeñar es diarrea por antibiótico. Germen, clostridium difícil. ¿Qué medicamentos de todo lo que hemos visto les dije que servía contra el clostridium difícil? Les he dicho dos. ¿Cuáles les he dicho? Uno que empieza con V y termina en ancomicina. ¿Cuál es? Eso, muy bien, ancomicina. ¿Y qué otro? Se los dijo ahorita. Una fluoroquinodona de cuarta generación, la que más se utiliza. Comienza con M. M. Metronía al Sol. Ese no lo hemos visto porque también funciona. Pero si me he dicho que fue la noxidoxacin. Ustedes una alternativa ante un paciente que te esté desarrollando diarrea por antibiótico con tratamiento con clindamismo. Fíjense que toda esta vaina es teórica, toda esta vaina es razonar. El antibiótico no hay que mandarlo a la loca, como dicen por ahí. El clorafonicol se lo taja únicamente para que lo conocían a veces ya no se utiliza para absolutamente nada, pero hizo un ejercicio hace un año y todavía lo venden hasta en las tiendas. Gracias a Dios no es medicamento de lesión de absolutamente nada. Actúa a nivel de ribosoma de 1,50. Por lo tanto, usted disminuye la síntesis proteica. Produce, por ejemplo, o anteriormente se utilizaba para la fibra tifoidea, pero gracias a Dios ya se utiliza porque produce un efecto horrible que se llama síndrome gris, principalmente a nivel de los prematuros y te produce una aplasia medular, o sea, que te disminuye la eritropoiesis, salematopoiesis como tal, y también la liberación de células blancas para defensa. Te puse el eucopenia. O sea, que es un medicamento que realmente tiene muchos efectos secundarios y si por ahí lo tienen, voten, eso no se utiliza ya. Las tetraexiclinas, que son otro grupo antibiótico, aquí sí tenemos uno bastante frecuente que es la doxiciclina. La doxi también tiene, por ejemplo, en general, las tetraexiclinas tienen un mecanismo de acción también a nivel ribosomal, o sea, que también actúan en la síntesis proteica, son bacterios tácticos. Y en general, las indicaciones están dadas principalmente a gran positivo que a gran negativo. Pero ojo, son de los únicos medicamentos que les he mencionado que actúan contra el cronodoma intestinal, que es una de esas. Brucelosis, algunas infecciones por espiroqueta, que por ejemplo en la sífilis, en los pacientes que son alérgicos a las penicilinas, la doxiciclina es el medicamento de elección ante estos pacientes. Actúan contra riquexias y también actúan contra infecciones por clamidio, o sea que son de los medicamentos esenciales para las ETS. Ahí tenemos otro, claritro y doxiciclina. En pacientes adéricos a la penicilina pueden ser de utilidad la lactospirosis y la sífilis que ambas son producidas por espiroquetas. y también en la uretritis no gonocócica también se utilizan como medicamento de ETS. Y algo importantísimo, cuando yo tengo un paciente con acné sobreinfectado ese acné que normalmente digamos está lleno de pústulas de ese paciente es el único antibiótico que esté indicado para el manejo de acné. No sé si de pronto alguno de ustedes sufra de acné y le hayan mandado oxiciclina pues ya sepan que esté indicado para eso. Yo supongo que ha escuchado que se usa la doxi para manejo de acné, ¿cierto? Lo voy a escuchar alguna vez en su vida. Sí, ¿no? O sea, ya saben por qué. Activosamente también tiene una reacción de secundaria. Entre esas, las de siempre de todos estos medicamentos que actúan a nivel ribosomal con este gastrointestinal. Pero puede producir en que se llama fotocolicidad. Quiere si entonces que al momento de utilizar estos medicamentos los pacientes o alas si van a seguir usen bloqueo solar porque pueden presentar alteraciones en la piel más que todo a nivel de los fotoreceptores. Para que de punto tengan también eso en cuenta. El que se quiera dañar la vida o más bien que se quiera dañar un buen rato en el mes que tome un ciclo y se vaya para playa. Se pruebe incapacidad como por un mes. Y otra cosa es que está contraindicado en los niños porque también puede producir una descoloración de los dientes y también puede alterar el crecimiento de los huesos largos. Importante eso que también lo tengan en cuenta. O sea, aquí ya tienen dos medicamentos que están contraindicados en niños. ¿Cuáles son? Las quinolonas y las tetraciclinas. Y otra cosa bastante importante es que estos medicamentos sí producen teratogenes y bastantes. Así que ni por el te manden tetraciclinas a un paciente a una paciente embarazada. Si tienes una paciente con ETS embarazada no le vayas a mandar tetraciclinas. Puedo con eso. Las sulfamidas que en este caso hacen parte por lo menos la sulfadiazina que se utiliza mucho para quemaduras. Según que usted se ha quemado y le han echado cremita sulfadiazina y el trimetropin el trimetropin solo es importante que usted sepan que es bacteriostático pero cuando el trimetropin se usa con el sulfametroxazor se convierte en bactericida por eso es que es de utilidad en algunas infecciones urinarias y en algunas enfermedades diarréicas y se usa solo el trimetropin sulfametroxazor solo es el único caso que es bactericida. Ahora el mecanismo de acción de estos medicamentos tiene que ver directamente con la síntesis de ácido fólico y ustedes saben que ácido fólico ayuda a la multiplicación en este caso celular por lo tanto lo que hace es que retrasa el crecimiento de la bacteria o el bacterio estático y en caso que se combine el trimetropin con una sulfa se convierte en bactericida es importante que usted tenga eso en cuenta. Indicaciones actualmente tenemos algunas diarreas según las infecciones urinarias como digamos indicaciones de trimetropin sulfa debido a que ellos poseen alguna actividad contra bacterias anaeróbicas facultativas que son principalmente las que producen diarrea por ejemplo diarrea viajero ahí tienen una indicación de trimetropin poseen actividad discreta frente a algunos estretococos y carecen de actividad frente a anaerobios con otra únicamente en combinación pueden actuar bacterias anaeróbicas o sea trimetropin más sulfa pero soda generalmente no es de elección en enfermedades como la nocardia y ojo con esta que están acá abajo entre ponemos a Wifley y el neumocitir girobesis que son microorganismos que se generan o que digamos acompañan a pacientes inmunocomprometidos en otras palabras son gérmenes como el nombre se me pasa oportunidades son gérmenes oportunidades como por ejemplo la cándida neumocitir girobesis antes de llevar neumocitir carini frecuente en pacientes con tuberculosis por ejemplo estas complicaciones si ustedes ven que un paciente tiene un hemocultivo o un urocultivo de neumocitir girobesis agrega el tratamiento de trimetropin sur y algo muy importante por ejemplo los que han visto ginecos por ejemplo toxoplasmosis en pacientes embarazadas se usa la sulfadiazina más la tirimetamina que también tiene una indicación en el caso de toxoplasma transacciones adversas tiene muchísimas realmente donde voy a decir que no pero se ve más que todo en pacientes inmunocomprometidos por ejemplo en pacientes con VIH te pueden producir acciones cutáneas te pueden producir a personas hidroelectrolíticas como la hiperpotasemia neutropenia en pacientes con VIH y otros en pacientes con VIH que tienen generalmente más complicaciones te pueden provocar insuficiencia renal y en neonatos te pueden causar ictericia y en el peor en los casos de kernícterus ¿saben qué es el kernícterus? pregunto a los que están en semestres iniciales no van a saber qué es esa palabra ¿saben qué es eso? no señor el kernícterus es una complicación de la histericia anonatal cuando el paciente tiene un aumento de la bilirrubina generalmente por encima de 25 lo normal es de 0,1 a 0,9 por encima de 25 aumenta el riesgo de que esa bilirrubina se una a los ganglios basales o sea unirse esa bilirrubina a los ganglios basales puede provocar en el recién nacido en el neonato enfermedades convulsivas y obviamente séculas neurológicas este medicamento cuando se usa en pacientes embarazadas o en recién nacidos por alguna infección que requiera obviamente este tipo de medicamentos te puede aumentar el riesgo de presentar kernícterus ¿qué quiere decir eso? que tienes que hacer el seguimiento de bilirrubina a tu paciente para obviamente determinar si requiere o no suspensión o cambio de antiguo ¿quedó claro el concepto de kernícterus? sí señor ok rifampicina díganme una enfermedad en la cual se usa la rifampicina así de entrada tuberculosis tuberculosis es parte de la terapia rípe ¿cierto? rifampicina isoniazida primera media tambutor terapia rípe primera R rifampicina que tiene un efecto contra micobacterio es importante saber eso y actúa a nivel de la ARN por lo tanto el bactericida todo lo que actúa a nivel de genoma a nivel de acido nucleico bactericida que no se le olvide eso indicaciones se posee un aspecto un medicamento que tiene obviamente un apoyo bastante grande en cuanto a germen se refiere tiene por ejemplo un aspecto contra córrecas positivos y contra córrecas negativos por ejemplo en pacientes con sospecha de osteomielitis uno de los medicamentos que más usan los ortopedas para el manejo o ayudante de estos pacientes siempre que usted tenga un paciente con osteomielitis independientemente de lo que le estén utilizando puede ser vancomicina puede ser por ejemplo ampisulbactam agréguenle rifampicina pacientes con tuberculosis deben tener rifampicina y aquí tienen otro medicamento por ejemplo contra el clostridium difícil la rifampicina se ven ahí ven que ya tienen por ejemplo varios medicamentos para algunas infecciones específicas y también algo muy importante es que de los pocos medicamentos que se utiliza para el manejo del estafilococos aurimeticilino resistente aquí tienen otro por ejemplo tienen la vancomicina tienen también moxi y si se van para España ¿cuál tienen? la ceftarolina pero aquí no van a encontrar ahora tienen también la rifampicina el SanR es uno de los microorganismos que más afecta a los pacientes con osteomielitis grábense eso pues ustedes pueden utilizar banco o rifampicina en los pacientes que tengan osteomielitis reacciones adversas casi todos los medicamentos que se administran por vidoral y que tienen un mecanismo de acción intracelular ya sea ribosomal o DNA siempre van a tener reacciones gastrointestinales y también reacciones cutáneas pero algo muy importante y que el paciente debe conocer porque si no se va a asustar es que tiñe de codón naranja las secciones corporales a sudor y orina paciente orina como si estuviese orinando frutiño de mandarina completamente anaranjado y si me viene o no me dicen nada y yo voy a orina y orina esa vaina créeme que yo salgo corriente motivo de consulta estoy obligando reacciones y yo tengo que explicarle al paciente que el ingesto de estos medicamentos puede ocasionar un cambio en la coloración entonces ojo todo paciente con TBC con terapia RIP explíquenle que puede tener cambio en las secciones corporales por lo menos de color importantísimo y por último metonidazol lo dejé de último porque es de los pocos antibióticos con poder antimicrobianos o sea que es un medicamento que además de matar bacterias también es activo contra protozoarios es un medicamento bactericida y generalmente actúa en el ADN también actúa a nivel de los ácidos nucleicos de los microorganismos también funciona contra clostridium difícil por ello lo mencionaron el director ya no lleva hasta allá pero sí también funciona y también es importante para las gastritis por ejemplo para el licuado de espidori entonces dije generalmente a los pacientes con gastritis le mandan melonidazol más clara hidromicina más amoxicilina generalmente se manda un triconjugado para estos pacientes es importante también en el manejo de los pacientes con accesos los accesos se asocian a gérmenes anerobios por lo tanto no funciona muy bien esos pacientes que ustedes les hacen o que les llegan por ejemplo una diarrea con sangre uno de los primeros que piensa es una disentería mediana este es un medicamento de erección por eso es que mucha gente entre otras cosas purga a los pacientes con metronidazol porque también es activo contra entamovitorítica contra hiardia y por lo tanto puede servir como un purgante listo es importante que tengan eso claro se acuerdan que al principio les dije hay dos medicamentos principales para anerobios que son metronidazol y clindamicina para que también recordarles esa parte y en el caso de las mujeres con flujo vaginal es uno de los medicamentos utilizados para las vaginosis bacterianas y lo que les dije si tengo un paciente con clostridium difícil pues también está indicado tienen un espectro bastante grande en metronidazol pero tienen inconvenientes no sé si de pronto alguno de ustedes ha tomado metronidazol alguna vez en su vida quien de ustedes ha tomado metronidazol por ejemplo no le voy a preguntar nada en medicamentos solamente quiero saber quien de ustedes ha tomado metronidazol alguna vez en su vida yo y que sentiste con ese medicamento cuando lo tomaste es agradable tiene un problema y es que te queda con un sabor metálico un sabor a óxido todo lo que tomas te sabe como a óxido tomas un vaso de agua te sabe a óxido te vas a comer lo que tú quieras te sabe como a óxido esa es una de las grandes digamos complicaciones que tiene porque obviamente eso hace que el paciente muchas veces no cumple el tratamiento antibiótico eso hay que explicárselo al paciente en la vaginosis hay dos protocolos de más uno que es metronidazol 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o 2 gramos bioral dos y uno muchas veces preferimos este para evitarnos esto que está acá obviamente le va a dar pero con muy poco tiempo pero el problema es que le puede caer muy pesado el estómago entonces a veces es importante tener en cuenta en qué paciente estamos hablando para definir el tratamiento están descritos casos de estomatitis de lesiones a nivel de la mucosa bucal y también de neuropatía periférica pero es muy rara realmente y ojo con esto está contraindicado en el primer trimestre de embarazo y durante la lactancia porque su eliminación también es por leche materna es importante que tengan esas cositas en cuenta claro hasta ahí lo que hemos visto sé que es mucha información traté de hacerlo lo más práctico posible lo más entendible posible pero quiero saber si hay dudas hasta el momento hay otros medicamentos que no mencioné que realmente lo utilizamos mucho en cuestión de gérmenes multiresistentes como por ejemplo el linezolib o algunos que hacen parte de los hipopérticos como la de actomicina eso lo vamos a hablar mañana en la parte de hemocultivo en tibio grano que son medicamentos que realmente utilizamos cuando ya las opciones terapéuticas iniciales que son las que les dije hasta ahora no funcionan entonces yo siempre termino mis presentaciones a mi mejor estilo o sea con memes es importante que ustedes sepan que resfriado no se le manda antibióticos infección viral no se le manda antibióticos y es muy frecuente en contra pacientes que van con gripita porque le mandan un cicerino no con eso antibióticos por infección viral ahí tienen el diagnóstico el consulta con psiquiatría este es el que más me gusta cuando por fin entiendes que los antibióticos no sirven para infecciones virales no sé muchachos no siendo más siempre piensan en la asistencia antibiótica por favor nadie piensa en ella cuando empiecen a mandado antibiótico y tienen obviamente eso piensen siempre en los niños aquí piensan en la asistencia antibiótica muchas gracias que los escucho ahora sí el micrófono es de ustedes como dice el doctor Juan en la clase bueno muchas gracias doctor Juan fue una excelente ponencia a pesar de todos los inconvenientes que se presentaron creo que todos supieron aprovechar su explicación chicos si tienen alguna duda por favor pueden dejarla por el chat y se estarán resolviendo un saludo ¿Nadie tiene alguna pregunta? Hablen ahora o caen para el parcial. Ustedes dirán. Bueno, aquí Miguel Hernando Granja pregunta, para concluir, ¿siempre debo combinar un betalactámico? No, los betalactámicos son medicamentos bactericidas. O sea, que ellos pueden realmente manejarse solos. La pregunta siempre, no. Pero si yo tengo un paciente con, digamos, una infección, con un espectro ampliado, por ejemplo. Voy a hablar de una neumonía que puede ser, generalmente, puede ser un estertogono, un neumonía, un neumococo. Pero estoy seguro, dependiendo del paciente, yo puedo usar un betalactámico más un macrolite. Que es lo que normalmente hacemos, digamos, en la práctica. Pero el betalactámico, por sí solo, al tener un efecto bactericida, generalmente, se usa solo. El bacterio estático, dependiendo de la infección, sí lo puedes combinar. O sea, por ejemplo, si yo tengo una infección y el espectro me lo cubre un bacterio estático, la infección es leve, el medicamento bacterio estático puede que me ayude a neutralizar la bacteria y este mismo lo destruye. Pero, por seguridad, nosotros preferimos, si es introspitalario, hacerle conjugarlo. O sea, un bacterio estático siempre más un bactericida. Nunca un bacterio estático como otro bacterio estático. El seguidor resuelto la pregunta de Miguel. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir a la primera sesión del taller de generalidades. Por el grupo de WhatsApp se les estará enviando el formulario de asistencia y el post-test. Para esto tendrán 24 horas para responderlo. Además, los invito a seguir nuestras redes que en Instagram nos encuentran como arroba hacenuninúñez y en Facebook hacenuninúñez. Además, los invito a seguir las páginas del doctor Juan Garcés. En Instagram nos encuentran como arroba doctorjuan2020 y en Facebook, doctor Juan. Si no tienen alguna duda, muchas gracias a todos por asistir. Y se les estarán respondiendo por el grupo de WhatsApp. Bueno, nos vemos mañana. Ok, profe, muchas gracias. Nos vemos mañana. Sí, mañana nos estaremos conectando, iniciará la charla a partir de las 2 y media de la tarde. Estén todos atentos por el grupo para que reciban el link del Google Meet y se estén conectando. Gracias. 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 Gracias.